¿Qué es la comunicación? A los políticos, a los partidos, a las élites en general, que si no encuentras el mensaje y el vehículo para hacer pasar el mensaje, pero que sea un mensaje de corazón, que hables a la gente al corazón, a la mente, por supuesto, pero al corazón la comunicación no sirve. Pues la comunicación es el vehículo para hablar directamente con la gente. Sí, por supuesto. Ahora, la política, es decir, la democracia, la democracia liberal, representativa, es decir, que la gente elige a sus representantes, un alcalde, un diputado, un presidente del gobierno, eso te da la obligación de hablar directamente a la gente. Pero, por supuesto, pues la gente ya no mira los telediarios, ya no mira la televisión como los miraba antes. Los jóvenes, y mucha gente, pero los jóvenes, por supuesto, pues van a buscar la información en Twitter, en Facebook, Instagram, miran cómo tú mismo te comportas, cómo es tu vida. Pues tienes que utilizar muchos más canales para hablar con la gente, y eso, claro, es un cambio muy importante. Tienes que hacerlo todo. A lo mejor descansas más, pero también es apasionante. Por supuesto, tienes que hablar directamente a la gente, hablando a la televisión, a la radio. Tienes que utilizar aún los periódicos, porque ellos mismos tienen esa capacidad, a través de las redes sociales, su propia comunicación de multiplicar el mensaje. El mensaje. Tienes que hablar directamente con la gente. Pero una ciudad como Barcelona, de un millón seiscientos mil habitantes, con tantos electores, pues tienes que aprovechar de todas las ocasiones. Pues televisiones, radios tradicionales, redes sociales, eso es mucho dinero porque necesita mucha gente, y además hay una batalla casi estratégica, ¿no? De imagen. Tienes que ser moderno, tienes que estar presente, y también jamás olvidar el contacto con la gente. El hecho de ser muy conocido, en Francia por supuesto, pero aquí también, pero en Francia me conocían, conocían el nombre, pero casi me conocían de forma íntima. Casi toda la población ahí sabe quién soy, con buena y mala imagen, pero no importa, eso saben. Aquí es diferente, conocen el nombre, saben de dónde vive, pero tengo que, la gente tiene que conocerme, pues la comunicación de proximidad, pero que también las redes sociales te dan esa posibilidad, es muy importante. La proximidad, y que me conozcan, que conocen mi personalidad, mi historia, mi relato. Sí, claro, pero por ejemplo yo tengo más de un millón de seguidores en Twitter, una gran mayoría son franceses, pero he conservado el mismo Twitter. Se suman ahora los españoles, los catalanes, los barceloneses, y aquí, bueno, tienes, ya lo sabéis, mensajes muy negativos en general, y eso creo que es un peligro por la democracia. Pero no, tenemos que ser positivos, pasar los mensajes, pero por supuesto no olvidar tampoco la batalla, sin jamás entrar en el insulto para denigrar el adversario, a pesar de que a veces los adversarios te denigran ellos mismos.